Cada vez que recuerdo su voz, siento algo aquí. Creo que encontré a la ladrona de las fresas. No, mija. Mejor olvídate de todo. En unos días él se va a ir de aquí. ¿Qué pasa? Vaya, vaya. Creo que encontré a la ladrona de las fresas. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Contéstame. ¡No me toques! ¿Quién eres tú? Yo soy hija del Nahual. El brujo que me puede volver serpiente. Si me tocas, te muerdo y morirás envenenado. ¿Qué estás diciendo? Yo también tengo el poder de convertirme en río. Vivo en el ojo de agua, entre esas rocas. Si trates de hacerme daño, saltaré sobre ti. Te envolveré y te arrastraré hasta allá abajo, al fondo de la gruta, donde el arroyo se pierde bajo la montaña. ¿Estás loca? Eres malo. Hueles a pólvora y a azufre, como debe oler el mismito diablo. Has venido a sembrar la muerte. ¡Vete! ¡Vete de mi monte! ¡No vuelves más por aquí! Espera. ¡Maldita! ¡No vuelves más por aquí! Como siempre por el monte. Le he dicho que no la dejes salir sola. ¿Y quién la aguanta? Únicamente que la amarre a la pata de la cama. Con leche de cabra se crió. Y como una cabra anda saltando por los barrancos. hasta que un día le ocurra un accidente. No tema, pues. Ella como que tiene pezuña en los pies para agarrarse a los filitos de las piedras. De cualquier modo, es muy peligroso que ande sola por el monte. Para Esmeralda no hay peligro. Cualquiera diría que tiene ojos en la punta de los dedos. Lo mismo va por donde quiere cuando alumbra la luz del día que por la sombra de la noche en medio de la oscuridad. Sabe encontrar muy fácilmente todos los caminos menos el que la lleva a mi casa. Hace dos días que no va por allá. Ella es dueña de sus pasos. Yo no puedo obligarla. No es le vale que tenga cuidado, Dominga. Bien sabe que podría quitársela. ¿Y qué quiere que haga? Dígale, Esmeralda, que vaya a verme. Esta tarde la espero sin falta. Aléjalo, San Alejo. Da miedo mirarlo. Ni el espanto que vaga por el llano puede causar tanto robo. ¿No vas a ir, mija? Él dijo que te esperaba. Sí, ahorita voy. ¿Qué piensas, pues? De nada. ¿Y por qué suspiras entonces? Es que... esa voz... me da tristeza oír una voz nueva y no saber cómo es esa persona. ¿Y me puedes decir cuál es esa voz que estás oyendo en tu cabeza? Dominga. ¿Por qué yo soy ciega? ¿Por qué yo nunca he podido ver? Ay, mija. Las cosas son como son. Unos nacen prietos y otros claritos. Unos con la cara fea y otros con la cara bonita. Unos que pueden ver. Y otros con los ojos sin lujo. ¿Pero por qué tenía que ser yo? ¿Por qué tenía que tocarme a mí? Porque Dios lo dispuso así. Y con Dios no se puede discutir. ¿A qué me dejó vivir? Se me quitó la dicha de poder ver. Cállate, muchacha. No blasfemes. Tú no ibas a vivir. Muertita estabas cuando llegaste a este mundo. Así de poquito faltó para que te encendiera la vela. Para hacerte un velorio de angelito. ¿Y por lo que viviste? Si aquel que está arriba aquel quiso que te regresara el aliento vos por algo serás mi hija. Debe ser cierto eso que dicen. Que cada quien trae su destino. Pero... ¿Tú me puedes decir cuál será el mío? ¿Y por qué tanta pregunta? A ver... ¿Por qué tanta tristeza y tanta cosa rara? ¿Tú nunca te has quejado de no poder ver? Andas por esos montes con más tiento que muchos que tienen los ojos sanos. Si a pesar de tu desgracia siempre has sido alegre y conforme. ¿Por qué todo es hora? No sé. Nunca me había sentido así, Dominga. ¿Será que me asusta encontrarme con algo que desconozco? Desde que recuerdo mientras he ido creciendo en este mundo de sombras que me rodea cada cosa estaba en su sitio cada voz tenía un nombre cada ruido, cada olor me era familiar y cuando no sabía cómo era algo nada más extendía mi mano y lo tocaba y así podía verlo. A mi manera. ¿Te acuerdas, Dominga? ¿Te acuerdas de aquel venadito que Adriana apresó nada más para que yo pudiera tocarlo? Yo le preguntaba ¿Cómo es un venadito? Y él me decía tiene las patas largas los ojos grandes y el pelo finito, finito. Pobrecito. Temblaba todo pero con mis caricias se fue calmando. Debió tener el mismo miedo que tuve yo en el monte cuando oí acercarse a ese cazador. Escucha lo que dice esta vieja esmeralda. No dejes que te perturbe. Aléjate de él. Cada vez que recuerdo su voz siento algo aquí. Creo que encontré a la ladrona de las fresas. No, mija. Mejor olvídate de todo. En unos días él se va a ir de aquí. Le dije que se tardara. No quiero ver a nadie. ¡No voy a dejar entrar a nadie! Lucio. Eres tú. Perdón, no eran para ti mis palabras. Esa es lo importante que eres para mí, Esmeralda. Gracias. ¿Y por qué no has venido? Te he extrañado mucho. Es que me gusta andar todo el día por el monte, por el ojo de agua, sentir el sol y el aire y disfrutar el canto de los pajaritos y el ruido del río. Está bien que disfrutes de todo eso, pero vete acostumbrando a la idea que un día vas a perderlo porque sabes perfectamente que tú me perteneces. ¿Por qué me rehúyes? No, no te rehúyo. Es que no puedo respirar. Aquí está muy encerrado. Es como una jaula para ti, ¿verdad? El colibrí en cautiverio fallece. No le importa la mano que le ofrece comida. Prefiere el monte y los peligros que en él existen. Es que la libertad es hermosa. Y si se la quitan a ese colibrí no podría seguir viviendo. Pero también es verdad que en el monte hay muchos peligros que pueden acabar con él. Aprende a vivir en tu jaula de oro, Esmeralda. Aprende a cantar en ella. ¿Y tú? ¿Por qué no aprendes a corretear conmigo en las vereditas y a subir hasta lo alto de la montaña? A echarte boca abajo en la gruta de la cascada para oír cómo suena el río. ¿Por qué siempre estás encerrado en esta casa? ¿Por qué nunca sales de aquí? Acá no me hace falta. Me molesta la gente estúpida. Prefiero estar solo. Además, debes saber que una persona inteligente no se aburre jamás. Tengo mis libros y la única compañía que yo deseo es la tuya. Entonces yo soy inteligente. Nunca me aburro. ¡Nunca! Y también me gustan los libros. Nada más que alguien tiene que leérmelos. Soy yo quien te los lee. Sin mí no sabrías nada de lo que sabes. Eres muy bueno. Si no fuera por tus clases estaría diciendo disparates. como la pobre de Dominga o como el bobo Melesio. Pero yo sí conozco esas palabras bonitas que hay dentro de los libros. De verdad que has tenido mucha paciencia conmigo. Es que tú no has nacido para vivir en ese ambiente de ignorancia y de miseria. Eres distinta a ellos. Tendré que arrancarte de ahí de una vez por todas. Algún día tendrás que venir conmigo definitivamente. Eres hermosa. Muy hermosa. Mi sacrificio fue grande pero valió la pena porque tu enorme belleza también me la debes a mí. Sí, Lucia. Porque podría no existir. Podría haber quedado destruida pero resplandece en tu rostro por mí. No me importa haber destrozado mi vida porque sé que eres mía. Yo le ofrecí a Blanca darle unas vueltas a su casa por si algo se ofreciera. Y tú encantada, ¿verdad, mamá? Así te puedes hacer la idea de que eres la dueña y señora de la mansión Peña Real. En realidad hubiera sabido desempeñar ese puesto mucho mejor que Blanca. A la pobre le falta carácter. No tiene fuerza ni personalidad. Pero tuvo la suerte de tener un hijo varón y ahí te ganó la partida. Y tú, mal que bien, te tuviste que conformar conmigo. Ay, por Dios, hijita, por Dios. Cualquiera que te oyera pensaría que no te quiero lo suficiente. Estoy muy orgullosa de ti porque eres muy linda y con tu belleza harás que sea posible lo que siempre he soñado. Ya me imagino cuando seas dueña de toda esa fortuna, cuando te conviertas en esposa de José Armando. Ay, ya tengo ganas de estar casada con él para que puedas estar tranquila. Tienes que llamarle seguido, Graciela. La ausencia es la peor consejera que hay en el amor. Es preciso que mantengas vivo el cariño que hay entre ustedes dos. Sí, mamá, descuida. A veces hablas de una forma tan indiferente que me parece que no lo quieres lo suficiente. Ay, mamá. José Armando es muy guapo y me encanta. Hija, tú estás enamorada de verdad de José Armando. Pero claro, mamá, claro que sí. ¿Y él de ti? También, por supuesto. ¿Te lo ha dicho? José Armando es poco expresivo, pero me lo demuestra. Además, los dos sabemos que somos el uno para el otro. Pero tú deberías exigirle que fuera más cariñoso. Los queremos, mamá. Nos gustamos muchísimo. Y ya está decidido que cuando regrese pedirá mi mano oficialmente. Nos casaremos en uno o dos meses. Graciela. Qué alegría. Ojalá en verdad sea como dices. Así será. Creo que desde que tenemos uso de razón somos novios. Seremos muy felices. Hacemos una pareja perfecta. Ya, hombre, no te ofendas. No lo quise decir en ese sentido. A mí me gusta respetar a las mujeres sean de donde sean. Pues los hombres de aquí no permitimos que nadie les falte a las muchachas. A propósito de muchachas, esta mañana conocí a una preciosa. Tú debes saber quién es. Pues a lo mejor. La encontré en un claro lejos de aquí, donde hay una gruta con una cascada. Realmente era una belleza. ¿Quién es Adrián? Tú debes saberlo, porque no se trata de una muchacha que pueda pasar inadvertida. Dime quién es ella. ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive?